Ustedes saben que hay un expresidente de Honduras, aliado de Estados Unidos y propiciado por Estados Unidos, que lo están pidiendo cadena perpetua, este señor ligado al narcotráfico, y que le hizo fraude a un candidato que tenía las elecciones ganadas en Honduras, y contó con el apoyo de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández intentó reelegirse y se reelegió de manera fraudulenta, pero miren aquí, como este señor es posado, hoy se define la suerte de Juan Orlando Hernández, mirenlo ahí, ese señor fue presidente de Honduras, y Estados Unidos lo acusa de encabezar una red de narcotraficantes internacionales, mirenlo ahí, es presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la fiscalía o el gobierno de Estados Unidos, pide cadenas perpetuas para el expresidente hondureño, los fiscales federales aseguran que la necesidad de imponer cadenas perpetuas radica en lograr una disuasión general, porque ese fue un protegido de Estados Unidos, pero miren como ellos actúan cuando tienen que actuar, porque se les cae el sistema, si protegen delincuentes, así es un delincuente internacional, Juan Orlando Hernández, bueno, arenoso, un placer, bueno, arenoso, un placer, Juan, adelante, bien, bien, si, si, hasta ahora bien, todo bien, 45 años le dieron, ah, ya salió la condena, si, 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 bueno, pero es prácticamente una cadena perpetua, porque él tiene cincuenta y pico, y oye, oh, Yomar, oh, Yomar, no te iba a llamar para eso, pero ya que tú estás hablando de ese comentario, por eso, por eso te doy esa información, no te agradezco la información, si, te agradezco, si, y es oficial, es oficial, es oficial, que bien, pues ya está bien, está bien, ya tú sabes, ok, gracias, mi querido, gracias, bueno, señor, entonces, este, que bueno, mira, él me dio la información, de que le echaron cuarenta y cinco años, que para el caso, una cadena perpetua, porque ese tipo tiene casi sesenta años, y cuarenta y cinco, si, si logra sobrevivir en la cárcel, va a salir ya un cascarón, eh, pero para que ustedes vean, porque, eh, es lo que yo vivo diciendo, la clase política, debe de cuidarse de elementos, que penetran a los partidos, que penetran a los partidos, siendo narcotraficante, y siendo delincuente, y porque tienen muchos cuartos, porque el que está fregando, eh, con droga, a altos niveles, va a disponer de mucho dinero, y con dinero va a conseguir lo que quieren, en estos países, porque lo hemos visto ya, en inúmeras ocasiones, ese tipo, porque comenzó bajito, si ustedes no lo sabían, siendo regidor, siendo diputado, siendo, un tipo, duró veinte años, siendo, ligado a, a la droga, y mandando toneladas, de cocaína, para Estados Unidos, veinte años, fue al principio, del dos mil, en la medida, que iba adquiriendo, cargos, público, el tipo, iba entonces, eh, ascendiendo, hasta que llegó, a ser presidente, de ese país, hasta que llegó, a ser presidente, y déjeme decirle, Honduras, ha tenido, muchos grandes narcos, además, a estos niveles, que no tiene que envidiarle nada, a los colombianos, y a los mexicanos, yo recuerdo un caso, de un gran narco, hondureño, Ramón, mata, ballestero, Ramón, mata, ballestero, oigan esto, porque estuvo, en forma indirecta, involucrada, la república, dominicana, como estuvo, involucrada, la república, dominicana, porque, en ese tiempo, no había, eh, tratado, de extradición, entre Honduras, y Estados Unidos, mata, ballestero, era tan rico, que en ese entonces, su fortuna, se le calculaba, en más de 2 mil millones, de dólares, que era todo el dinero del mundo, 2 mil millones de dólares, tipo, con una riqueza, enorme, y que hizo Estados Unidos, que aterrizó en su casa, porque era un palacete, con un patio grandísimo, imagínese un tipo, con tantos recursos, en un helicóptero, pan, agarraron todos los guardias, de espada, y entró un contingente, lo encapucharon, lo montaron, en helicóptero, y lo trajeron aquí, a República Dominicana, de Honduras, y de aquí, fue que lo extraditaron, a Estados Unidos, ¿sabe qué sucedió, en Honduras? y esta, esta debe de ser, una lección, para que aprendamos, cuando usted ve, que esos canchanchanes, defendiendo narcos, que están en la política, porque le dan cuarto, en Honduras, cuando se dieron cuenta, que ese tipo lo extraditaron, Ramón Mata, Ballesteros, se armó, se armaron, disturbios, le tiraron piedra, y a la embajada, de Estados Unidos, los universitarios, se movilizaron, ahí hubo movilizaciones, ahí hubo protestas, oigan bien, a un narco, entonces, ¿qué es lo que eso significa? que cuando usted vea, no se asombre, que haya gente, de la que son beneficiarias, porque los narcos, reparten, y resuelven problemas, ese tipo de gente, donde no llega el Estado, ellos llegan, y por eso usted ve gente, que defienden los narcos, ese tipo, el que recuerda, esos episodios, de esa época, en Honduras, esos duras, se prendió en fuego, en esa época, y fue, por esa acción, que Estados Unidos, para poder llevar a ese hombre, para poder, porque era un Dios, todopoderoso, entonces, miren como termina, este tipo Juan Orlando, estamos hablando, que ese tipo, compró esa presidencia, y Estados Unidos, lo apoyó, ¿por qué? porque lo apoyó, porque el tipo, tenía un discurso, pro yanqui, para engañar los yanquis, conservador, y el que le ganaba a él, era el partido, de Manuel Zelaya, que lo derrocaron, a Manuel Zelaya, que es el mismo partido, que está gobernando, ahora en Honduras, con la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, entonces, los gringos, como, habían derrocado, y habían apoyado, el golpe de Estado, contra Zelaya, y no querían, porque Zelaya, estaba cercano, a Hugo Chávez, estaba cercano, a todos esos, izquierdistas de la zona, prefirieron apoyar a aquel, pero al que estaban apoyando, era un narco, y miren ahora, ellos mismos, han tenido que condenarlo, vamos a entenderlo,